Eran cien ovejas Nota Eran cien ovejas Ya viene el reballo Eran cien ovejas Diamante cuido Pero en la calle Diamante reconoce Le faltará una Le faltará una Tirirte el oro A noventa y nueve Te fue en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró llorando El gran matrimonio El gran matrimonio Y por las montañas A buscarla fue El gran matrimonio El gran matrimonio La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos El gran matrimonio 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 El gran matrimonio